A primera hora, usted necesita una alternativa amable que le brinde noticias, arte, entretenimiento, cultura, deportes, salud, espectáculos, toda la información con apertura, objetividad y credibilidad. María Luisa Manso, Rosa María de Castro, Lili Tellez y un equipo de profesionales, lo esperamos a primera hora. 9 a viernes, 7 de la mañana, Canal 13. Ahora como nunca, la alternativa real en información, Televisión Azteca.